Hay un tema que a mí me ha molestado muchísimo No minimicemos el partido de Alianza ¿Sabes de qué me estaba preocupando ayer? Que Alianza no suma un partido más sin ganar Que de local hace no sé cuánto uno gana Hace tiempo no vi a Alianza presionando así Con ese orden Lo que más cólera da Es que un equipo brasileño tenga un gol Lo más alejando al estilo brasileño posible Te gametea, te metes una pared, te es un gol Has tocado un gol de cabeza Y bueno, pero esto tiene los equipos de jerarquía, ¿no? Los equipos brasileños Y en una, te clavan Es raro, ¿no? Y qué lindo que sea raro Que el subcampeón peruano Se quede con una sensación amarga Luego de empatar ante el campeón de la Copa Libertadores de América Y es raro porque Si tú me preguntas y me dices ¿El hincha de Alianza te firmaba el empate previo al partido? Yo creo que sí Creo yo que sí Pero por como se dieron las cosas Ayer en Matute la gente se fue molesta Porque sintió que Alianza lo podría haber ganado Porque Cecilio Waterman no estuvo en su mejor noche Porque Alianza desperdició oportunidades Porque le patearon una sola vez al arco Y lamentablemente para sus intereses Fluminense llegó al empate Lo decía ayer mientras veía el partido Lo que más cólera da como hincha de fútbol Es que un equipo brasileño te haga un gol Al... Uno dice brasileños Hermanos te gambetean Te meten una pared Es un gol de cabeza Y apareció solo Marquinhos para marcar el 1-1 Lo cierto es que Alianza debutó en Copa Libertadores Con un empate ante Fluminense Campeón de la Copa Libertadores Y lo cierto es que la U debutó ganando el día martes Y lo bueno para los equipos peruanos Es que por lo menos en este arranque de torneo internacional Se ha comenzado con el pie derecho Gran actuación de Kevin Serna Alguien que me explique por qué lo sacaron No lo entendí la verdad Creo que él tampoco en las declaraciones posteriores A lo que fue su cambio ¿Cómo le va señor Valderrama? Felicitaciones Una gran transmisión también La del día de ayer Con el señor Julio Menéndez De lo que fue el empate de Alianza Lima La verdad un agradecimiento enorme A toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales A través de la radio Por supuesto Más de 50.000 visualizaciones De las transmisiones Tanto del martes como del día miércoles ¿Cómo le va Jaimito? ¿Qué tal Flaco? Buenos días para ti Para todos los oyentes de Radio Nacional Y saludos también a la gente que está En nuestras redes sociales Nos encuentran en Instagram como Nacional FM Sí, sensación rara Bronca Porque uno pensaba Iba a ser una semana perfecta Los peruanos teniendo 6 puntos Sobre todo en Libertadores ¿No? Que hace muchísimo No ocurre Y bueno Pero esto tienen los equipos de jerarquía ¿No? Los equipos brasileños Tienen contundencia Tienen experiencia Y en una Te clavan Como te dije Flaco Este tipo de clubes Este tipo de equipos Pueden tener una sola ocasión En todo el partido Y te pueden anotar Y bueno Alianza el tema táctico Con respecto a la defensa En esa jugada exactamente El Seba Rodríguez lamentablemente Lo deja suelto a Marquiños Y anota el 1-1 final de este partido Con una alianza que mereció más Mereció más Pero bueno Un empate Un empate que bueno Es positivo creo yo El fútbol no es de merecimientos Ahora hay que decir también Ayer fue Ayer Voy a decir algo Porque la verdad Yo que soy Totalmente Cero romántico Futbolísticamente Deberse Este es la clase de partidos Que a mí me gustan De los equipos Que tienen la pelota Y no hacen absolutamente nada Y es una demostración más De que tener la pelota No te hace ser un mejor equipo Yo siempre pongo de ejemplo La España-Rusia Cuando España se queda Fuera del Mundial con Rusia En el 2018 80% contra 20 Rusia lo termina sacando Y ayer alianza fue igual La alianza La pelota no la agarró O sea Podía jugar 3 días sin la pelota No se hacía problema Pero Las contras eran letales Y creo que Más allá de destacar El muy buen nivel de Kevin Serna Porque jugó muy bien Quiero destacar a Jesús Castillo Porque Jesús Castillo Hermano Es como Jordi Vilches En alianza La verdad Jesús Castillo es calladito No hace fufuña No te vende humo Es un jugador Muy correcto Pero a la hora De jugar al fútbol A la mano Se las quita a los rivales Y se le entrega a los compañeros Lo básico ¿Cuál es la función Del volante de marca? Quitar la pelota Y dársela del mismo color Lo hace siempre Ayer robó una cantidad De pelotas impresionante Ha sido un buen partido de alianzas Pero lamentablemente Para sus intereses No pudo quedarse con la victoria Porque bien lo decía Jaime Estos equipos Tienen una Y te matan Y Fluminense tuvo una Porque fue la única Que tuvo en todo el partido Alianza tuvo 3 o 4 Alianza estaba haciendo El partido perfecto Pero lamentablemente Waterman no anduvo fino Waterman la verdad Dios mío Mira Cecilio No Cecilio lo hemos destacado Pero sabes que pasa Que lo vamos a hablar Pero lo dijimos flaco Lo dijimos flaco Vamos a verlo correr Pelear Luchar Pero le falta calidad Y le falta definición No es el 9 Que necesitas Para la Copa Libertadores O sea es un 9 Que en el fútbol local Se puede destacar Porque le mete ganas Porque lucha Porque presiona Muchachos Con cautes Así van adentro Por ejemplo Cautelucho es un alantero De jerarquía Con cautes Así van adentro Pero lamentablemente Ayer Cecilio no anduvo fino Tampoco es para matar a Waterman Pero Le terminó costando Dos puntos alianza Y ayer hice una encuesta En mi twitter Y puse Alianza ganó un punto Perdió dos Y la verdad Más del 80% Puso que alianza Perdió dos puntos Que raro Que raro Y que Hay que acostumbrarnos A eso Ojalá nos podamos Acostumbrar a eso A decir que de local Ante el campeón De la Copa Libertadores Perdiste dos puntos Y no ganaste uno Ganó Colo Colo En el mismo grupo 1-0 Sobre el final a Cerro Un resultado que yo creo Que no le conviene alianza Yo creo que el empate Le convenía Encima es el minuto 90 El minuto 90 Lo ganó Colo Colo Y ahora alianza Tiene que visitar a Cerro Porteño Que no es un cuco Yo les voy a decir una cosa Muchachos Obviamente quiero que siempre Ganen los equipos peruanos A nivel internacional Si hay un equipo Al cual quiero que le ganen Con más ganas Es al Cerro Porteño De Cecilio Domínguez Al Cerro Porteño De Cecilio Domínguez Quiero que le hagan 14 goles Con el rojo Por Cecilio Domínguez Que nos clavó 7 palos En Independiente Y se arrastraba En la cancha Así que Cecilio Prepárate No Waterman Sino Domínguez Porque ojalá Se coman 14 Y pagues la deuda Que le tienes al rojo Abrimos encuestas En el canal de Youtube La misma que tú planteaste La misma que tú planteaste En sus redes sociales A ver La pregunta es ¿Alianza Lima Ganó un punto O perdió dos Versus Fluminense? 24% por ahora Dice que sí Que ganó uno Y el 76% Dice que perdió dos Es la sensación Que tiene la gente De Alianza Lima Yo creo Estoy con la gente John dice Waterman es Lukaku panameño Es Lukaku panameño John Williams cabello Waterman siendo Waterman Bueno Dice que Blaine Mechus Es gente enojada Con Waterman La verdad Anoche Se hizo tendencia En redes sociales Flaco Por lo ocurrido En este partido Sí Se comió dos goles Se comió dos goles Importantes La verdad Bueno Sobre todo el segundo El primero para mí Fue difícil Porque le queda la pelota Obviamente con muy poco espacio Termina definiendo de zurda Pero escúchame Esa jugada Qué abusiva Que a mí Serna Restrepo hermano Basta Basta Lo dije de noche Es delantero Serna Dejen de jugar Dejen de inventar cosas Nada que le excedemos Que perseguir a lateral Serna frente al arco En el uno contra uno Te mata ¿Sabes? El gol que hace Serna Me hizo recordar muchísimo Y seguramente tú también En la transmisión A Wilmer Aguirre También es el gol Que le hace Aguirre Estudiantes de la Plata En esa jugada Contra Celay Y de Sábado Que lo engancha Y lo deja tirado en el piso Y define el primer palo Es muy similar Y luego el mano a mano Que tiene Waterman En el segundo tiempo El problema del mano a mano Son los dos controles El primer control Es muy corto Y el segundo es muy largo El primero se tropieza Y en el segundo es muy largo Y no le permite definir bien Entonces yo creo que ahí En la clave está En el control De ambos Pero ahora Yo digo ¿No? Y claro Alguno va a decir Si está bien Con Cauti van adentro Es improbable también ¿No? Pero Cauti Lucho Te ha demostrado Que tiene efectividad tremenda Le pega mal Porque incluso Lejos estoy yo acá De querer enseñar Cómo definir Pero era más Para darle tres dedos Que para darle Como le pega Porque no tenía ángulo Necesitaba una comba De la pelota Lo cierto es que Alianza Dejó una buena imagen Yo creo que Más allá de todas Las bajas de Fluminense Porque Fluminense Estuvo la verdad Como cinco o seis bajas Creo que Alianza Deja una buena imagen En el partido Y Y el hincha de Alianza Ayer yo creo que Se fue contento No sé si contento Obviamente quería ganar Pero no se fue renegando No se fue como diciendo O sea Aplaudieron el equipo Cuando salió Estamos tan acostumbrados Hermano A resultados negativos Que empatarle al campeón De la Copa Libertadores Es algo positivo Ahora yo siempre lo digo Y acá lo firmo A mí dame a los brasileños Siempre en la primera fecha Siempre Yo quiero jugar Contra los brasileños En la primera fecha En la cuarta fecha Hermano Cuando ya pusieron primera Y los agarras en segunda O en tercera Te hacen cuatro O sea Cuando ya los agarras Con viaje Con Brasileirado Porque hay que decir Los brasileños ahorita No tienen Brasileirado encima Si no están jugando Las Copas Estaduales Que terminan este fin de semana Y luego arranca el Brasileirado Una vez que arranca el Brasileirado La cosa es bravísima Porque ya agarra ritmo Porque ya empiezan a tener Más minutos de juego No es que Fluminense No haya tenido ritmo Acaba de jugar dos semifinales Con Flamengo No lo digo por ti No lo digo por ti Y que seguramente Ha seguido el partido Flaco Hay un tema Que a mí me ha molestado Muchísimo Y me sigue molestando No minimicemos El partido de Alianza de ayer Porque muchísima gente Está atento a otras cosas Y lamentablemente Muchos hinchas de Alianza también ¿Sabes de qué Se estaban preocupando ayer? De que Alianza Suma un partido más sin ganar De que de local Hace no sé cuánto uno gana Lo que pasa es que Tú puedes ver el vaso Medio lleno O el vaso medio vacío Claro Y no hablas del partido Que es lo importante Y cómo se mostró En este encuentro Yo hace mucho tiempo Alianza no veía así Incluso con Salas Me parece que Tuve una buena actuación Sí con Libertad Pero hace tiempo No veía Alianza En torneo internacional Presionando así Con ese orden No Y escúchame Alianza ayer Plantea dos partidos Sí Porque cuando arranca El compromiso A los 10 minutos Hasta los 10-15 minutos Lo sale a presionar alto Y luego se dio cuenta Hermano Que si lo presionaba alto Se comía cuatro La verdad Y es parte de Yo creo que el plan El plan B Es el que tenía más en la cabeza Como plan A Por así decirlo A los 15 minutos Dicen Bueno, chuchos Escúchame El negocio no va por acá El negocio va Por darle la pelota Presionar Cuando se pueda Que se equivoquen Y aprovechemos Y ese plan Le salió a la perfección Alianza Termina el primer tiempo Y Fluminense No le había pateado Al arco O sea No tenía Un solo remate Fluminense Que tenía la pelota Que le rodeaba La manzana Le rodeaba el área Le rodeaba el área Pero no tenía profundidad Y Alianza A partir de las contras Aprovechando los errores En este caso De Teago Santos El central Al cual terminaron sacando Supo Generar sus situaciones Fue un buen partido De Freites También Más allá de que sufrió En la marca En el primer tiempo Un poco Creo que Muy sólido Zambrano Salvo el error También Hermano No Defensivamente Los primeros minutos Fueron malos de Alianza Porque empezaron A rifar la pelota Ya cuando se arreglaron Como tú dijiste Se van atrás Se agrupan bien Ya la cosa mejora Y obviamente Alianza Lima Tuve un mejor desempeño Tú preguntas Y dices No, escúchame ¿Cómo fue el partido? Alianza jugó bien Para tú jugar A la medida Contra un equipo Campeón de Copa Libertadores O un equipo brasileño Y poder ganarle Necesitas hacer un partido Casi perfecto Sí O perfecto Y Alianza Hice un partido Hasta el gol De Fluminense Perfecto Dime una tajada de campos No tuvo ninguna Ninguna tajada de campos En cambio Fabio tuvo varias Entonces El partido venía perfecto Y lo que sí me da Cólera Jaime Que fue lo que Le decía al inicio Es que te hacen un gol A lo menos brasileño posible O sea En este tipo de circunstancias Si estás defendiendo También No te pueden hacer Un gol de pelota parada Exacto Toman muy mal La marca Flaco En esa jugada Termina Seba Rodríguez Confundiéndose con Zambrano Porque ahora Hay un jugador de Fluminense No sé si la gente Lo llegó a notar Que le hace bien La cortina a Zambrano Porque Zambrano También podía haber retrocedido E ir por la pelota Pero le hace la cortina a Zambrano El bigote Rodríguez Le deja la marca Lo deja Marcelinho Solo Completamente solo Pierde la marca Y termina anotando El gol El cuadro de Fluminense La gente Lea lo que quiere Lea o escucha Lo que quiere escuchar No compares a Waterman Con Caut Y dice No claramente No lo estoy comparando Estoy diciendo Que con Caut Iban adentro Y con Waterman No fueron adentro La gente La verdad es A veces yo me pregunto Que salen Con ganas de fastidiar Remanecen como Muchachos Y yo me han recibido Un problema de lente De contacto Y viene de la mejor También hay que tomar en cuenta Que si bien Obviamente Alianza Lima Termina perdiendo Se podría decir Por los goles fallados De Waterman También es un llamado Atención para el tema Defensivo Porque el Seba Rodríguez Se quedó parado Parado Y Marcelinho Quedó completamente solo Y todavía La mira a Zambrano Y le reclama Cuando acaba la jugada Hay un tema ahí Defensivo Y está bien flaco Fue la única ocasión En que Alianza Estuvo desordenado Que no tuvo un tema ahí De coordinación Entre futbolistas Pero las copas son así Así como tienes que Aprovechar tus ocasiones Tienes que estar Defensivamente Al 100% Ahora También Fluminense Se dio el lujo De poner a sus tres volantes De centrales La verdad Una locura Esa banca suplente No lo que pasa Es que claro Pone a los dos Los dos volantes centrales De defensores Porque la verdad Tiene que decir Los centrales eran un flan No No Lo de Thiago Santos Muy mal defensa Serna lo tuvo loco Todo el primer tiempo Pero que buen partido Kevin Serna La verdad Este es el Kevin Serna Que fue a buscar Alianza Pero ya Pero ahí está también Y si ganemos de pegarle Un palo a Restrepo Porque hizo un muy buen planteo Hay que darle El beneficio De que hizo un buen planteo inicial Para mí se equivoca sacándolo Pero hay que ver Si el jugador estaba cansado Si estaba fundido Había corrido mucho Si estaba sentido Es ahí O sea yo entiendo que Y lo hemos dicho acá mil veces Entiendo que Barcos Tiene una envergadura Futbolística importante Y entiendo que Barcos Es un ídolo en Alianza Pero hay partidos Que no son para Barcos No era para Barcos Quizás con Barcos Pueda jugar contra Cerro Porteño de local Metiéndolo en el área Con Waterman Se puede analizar Pero para esta clase Este es el equipo Que tiene que plantear Alianza jugando Por ejemplo en Paraguay Claramente Con esta misma Quizás con Arregui Pero es el mismo planteamiento Que tiene que hacer Tipo tirándose atrás Aguantando Y saliendo de contra Entonces En esa disyuntiva De poner Barcos Waterman Y Serna Serna era el sacrificado Era el que iba a jugar Por un costado Que tenía que perseguir al lateral Y que muchas veces Yo lo digo Hay jugadores que están hechos Para atacar Y no para defender Es el caso de Serna Ayer ya detrás del punta Se nota mucho más libre Tiene mucho más espacio Y Waterman también Le hace la chamba Porque Waterman Al picarle a los espacios No, él da la asistencia Prácticamente Al salir del área Le da el pase a Serna Sí, claro Y además al salir El del área Al recogerse Le da el espacio Para que él pique Porque Yo siempre digo Cuando tú juegas Con dos delanteros Tienes que tener Uno que salga del área Y el otro que pique al espacio Que vaya al área Y con Alianza Eso no pasaba Porque si salía Waterman Barco no es tanto de llegar Es más de estar en el área Y cuando se retrocede Cuando se retrotrae Barcos Le hace falta esa velocidad Para poder llegar al área Ahora Flaco Yo quiero hacer una mención honrosa De la verdad El partido de Marco Guamán No lo teníamos Sí Ayer Ayer con Julio Estábamos viendo Cuántos partidos había jugado Había tenido Solo 90 minutos Con Cinciano Y había ingresado El segundo tiempo Con la U Solo dos partidos Ni siquiera llegaba A 180 minutos en total Creo que solo 100 o 120 Ayer no lo matamos Pero dijimos Raro Era una duda Extraño Que lo esté poniendo Guamán Cuando no había confiado en él Lo puede terminar perjudicando No sé si ha sido un mal partido Lo que pasa es que quería que marque Quería que marque Ayer estuvo Marcelo adelante Y no se amilanó para nada No, no, no Es un buen partido Gran partido de Marco Guamán Es un buen partido Chico Guamán Que creo que también lo condicionó Jugar con la María Sí Jugar con la María No, pero igual fue una de las figuras Flaco La verdad Ayer sorprendiendo Guamán me parece No sé si ya se ganó el puesto Pero creo que va a tener Muchos más minutos Y que Alianza tendría que plantear Más partidos de esta manera De esta manera Y ahora lo interesante Me gustó lo de Cateri Cabellos También Flaco En el sentido De que Y tú decías Cuando atacaba Iba de una forma Prácticamente iba con tres delanteros Por un lado Serna Por el otro Cabellos Y arriba Waterman Y cuando defendía Catriel Retrocedía un poco Y terminaba con el dinero Otro que es su animal Es Catriel Cabellos Lo que corre ese chico Físicamente impecable En el minuto 90 Presionando arriba La verdad Muy bien físicamente Cabellos Y creo que Tú sabes que Yo acá voy a citar a Vicente Porque Porque Vicente siempre Lo recalcaba Y decía esto Alianza es un equipo Muy físico Decía Y yo creo que Para jugar la Copa Libertadores Necesitas tener equipos físicos Más allá de que Necesitas jugar bien al fútbol Si necesitas físicamente competirlo Y no te hablo físicamente Porque en un momento Yo estaba viendo el partido Con un amigo Y con mi hermano Y me decía Escúchame Cada vez que chocan Con un brasileño Rebotan Sí Y yo no te hablo De ese físico No te hablo del físico Del uno contra uno En el pecheo Sino te hablo del físico De correr Del partido Todo el tiempo Y creo que por ahí Pasa la salida de Serna Él sentía Restrepo sentía Que quizás Serna No le podía presionar Tanto como presionó En el primer tiempo Y físicamente Necesitas jugadores Que te corran Los 90 minutos Claro Por esa meta No te puedes relajar Ahora Sandelato Está muy mal Sandelato Muy mal Sandelato hay que decirlo Con todo cariño Pero Franco No está pasando Su mejor momento Yo la verdad En un momento Pensé que traba Darrigo Dije porque Darrigo También es veloz Darrigo te puede dar algo más Y es más Lo pensé no como volante Por izquierda Sino Darrigo suelto Darrigo es extremo Darrigo ha sido adaptado En Melgar Como volante por izquierda En la línea de tres Que planteaba el año pasado Pero Darrigo Cuando jugaba en Cantolao Eran El punta Darrigo Y Reina Eran los dos extremos Entonces yo en un momento Dije por ahí entra Darrigo En esa zona Lo cierto es que Amir Darrigo no ingresó Tampoco entró Neira Pero Alianza sacó un empate Y es positivo para el fútbol Pero no perder Acostumbrémonos A no perder Empecemos por ahí Ahora Flaco El tema defensivo Este nuevo orden defensivo Por parte de Alianza ¿Crees que es Gracias a la llegada de Zambrano? ¿Te parece que Zambrano Ha aportado El tema defensivo? Es un león O sea el apoyo El apodo de Zambrano Es bien ganado Mira que Zambrano hermano Yo le he hecho leña O sea lo he criticado He hablado de Zambrano No lo hemos criticado En algún momento Zambrano bien Futbolísticamente Es un tremendo central Es un central de selección No y se entiende muy bien Con Ramos y Garcés Y tiene jerarquía Es como Ayer alguien Mi hermano Me hace la conversación Me dice Era el Felipe Melo de Alianza Que se entienda Claro O sea quizás futbolísticamente Felipe Melo No es el mejor de todos Pero te Impone respeto Necesitas centrales Que pongan respeto ¿Sabes quién jugó bien ayer? También Garcés Sí Que Garcés Otro Garcés es perfil bajo No habla Debe tener tres entrevistas En toda su carrera Mira que hay jugadores hermano Hay que decir las cosas Hay jugadores hermano Que declaran todas las semanas Venden humo y todo lo demás Garcés Castillo Son jugadores silenciosos Jugadores Calladitos No tienen mucha prensa Que no tienen mucha prensa Porque obviamente No declaran tanto Pero son Cumplen No te hacen un partido Mínimo de seis puntos Ayer tú me dices ¿Quién jugó mal en Alianza? El bigote quizás no jugó tan bien Seis puntos Waterman Bueno para mi Waterman fue el peor de Alianza Porque obviamente se comen los goles Pero después en general Todos En general Todos arriba de los seis puntos Campos muy seguro Campos muy seguro Saliendo bien Saliendo bien Decíamos a ver Castillo por un lado Guamán jugó bien Pocos Pocos puntos flacos en Alianza ¿Quién más jugó? Castillo Rodríguez Rodríguez Catriel Sí la verdad que Por un lado Guamán Por el otro Freites Bueno Freites Que lo han redescubierto Como extremo izquierdo Y jugó muy bien Porque llegó para jugar como central Hay que decir también Que le tocó Le tocó bailar con la prima En el matrimonio O sea La verdad Le tocó la más fea Porque El brasileño que lo encaraba Era una máquina Marcelinho Y después John Arias Cuando cambiaba Salía para acá Salía para allá Y decía un momento Le decía flaco O sea en cualquier momento Le rompen la cintura Porque la verdad Son bravos Porque tampoco vamos a minimizar Contra quien se jugó Tampoco vamos a minimizar Que ese jugante Un equipo brasileño Que es campeón De la Copa Libertadores Y que si bien Tengo algunos suplentes Tiene jugadores Escúchame Entra Douglas Costa Douglas Costa es un animal Yo en un momento La agarraba Yo lo escuchaba El relator ayer Y decía La tiene el ex Arsenal La tiene el ex Bayern El ex Bayern Sin ánimo de ser Cuando la agarraba A Serna En el ex ADT Sin ánimo de merecer ADT O el ex Melgar Estamos hablando Otra cosa Otra cosa Bueno vamos con las declaraciones De los jugadores Ayer habló Kevin Serna Luego de lo que fue El empate de Alianza Lima Ante Fluminense Escuchamos al delantero Colombiano autor Del único gol Con el cual Alianza Igualó a uno Son decisiones técnicas De pronto por ahí El profe veía Que no estaba O quería otra cosa Entonces igual Es parte Todos nos preparamos Para estar Mis compañeros también Entraron creo que De la mejor manera Y nada ya No se puede hacer nada Y ahora levantar la cabeza Para conseguir Bueno uno como jugador Siempre quiere estar Los 90 minutos Pero no Molesto no Porque para eso Están mis compañeros Para entrar Y darle ese recursivo De pronto Ese cambio que quiere el profe Y bueno También Nada que reprochar Bueno uno cuando Cuando ya acaba el partido Por ahí se lamenta De las ocasiones Que tuvimos clara Yo creo que Hoy era fundamental Hacer las que Las que teníamos clara Porque contra estos Livales que tienen jerarquía Tienen una mitad Y nos empataron Claro O sea De pronto bronca Porque queríamos los tres puntos Pero nada que reprochar Es un punto valioso Y era contra el actual campeón Entonces Nada fácil Sí, sí Creo que por ahí me apresuré Pero bueno No me quedé con esa Quería seguir intentando Porque por esa bronca Haber fallado Y bueno Gracias a Dios Pueden conseguir el dolor Bueno yo siempre quiero Estar cerca del arco Para poder aportar Pero donde me ponga el profe Siempre voy a aportar Lo mejor de mí Sea de carrilero De extremo De media punta Bueno Y espero siempre estar a disposición Claro Ese es el objetivo de Alianza Para eso se preparó Para eso se armó Por ahí de pronto No se tiene mucha fe De la gente Pero Nosotros creemos en el grupo Creemos en el proyecto Y estamos Haciendo todo lo posible Para poder clasificar La figura de Alianza Ayer en el empate a uno Ante Fluminense Que le extrañó el cambio Que es lo que dicen Que él quería seguir jugando Pero que bueno Finalmente Restrepo Decidió poner a San Delato Que entró mal El jugador que más balones Recuperó ayer Ante Fluminense Fue Marco Guamán Con nueve Bien Guamán Guamán lo hizo muy bien Bueno Escuchamos Te parece a Carlos Zambrano Que también fue muy crítico De lo que ocurrió Creo que Tenemos de las de Zambrano Restrepo y Barcos Dale vamos a escuchar Vamos a escuchar a primero a Zambrano Que ha sido muy crítico De las ocasiones Que falló Alianza Lima Y dijo que con este tipo de equipos Hay que tener un poco más de jerarquía Escuchemos al defensa Alianza Lima Por más que tenemos que valorar El empate contra el campeón No podemos ser conformistas Sabíamos que Que si queremos clasificar Tenemos que ganar en casa Un rival muy fuerte Pero El equipo trabajó muy bien el partido No por nombre Simplemente Siendo realista Era el último campeón De la Libertadores Iba a ser duro Pero estábamos en casa Y creo que estamos En debe con la hinchada Y simplemente se puede perder Pero se puede perder De una manera distinta O sea Creo que el equipo Lo trabajó el partido O sea Como te digo Nos vamos con ese Sin sabor de no haber ganado Por no ser efectivos No por errores Porque un error Lo puede cometer cualquiera Pero bueno Simplemente pasar la página Y Ahora el fin de semana Otro partido importante En Cujillo Y nuevamente Para Ir por Paraguay ¿Cómo te estás acomodando Con Ramos Con Garcés ¿Cómo te vas acomodando? No solamente en los tres Creo que Jordi también está ahí O sea Cualquiera puede Puede reemplazar a cualquiera O sea Estamos trabajando muy bien O sea Había una competitividad Muy sana en el grupo Y como te digo Línea de tres Yo no estaba acostumbrado Pero bueno Me tocó jugar esta vez Línea de tres nuevamente Y nos sentimos bien O sea Hemos estado muy ordenados El equipo Sabía que El Fluminense Nos iba a tener la pelota Mucho tiempo Pero el orden Creo que fue muy básico En la defensa Claro Zambrano tratando de A ver No echarle culpa A nadie Creo que no No podemos andar culpando Compañeros No es ético Que un futbolista Salga a culpar a un compañero Está bien Pero igual Rescata el empate Creo que el empate es positivo Lo repito Pensando que Que se enfrentó Al campeón De la Copa Libertadora Ahora Uno en la previa Flaco Creo que si Si estaba Con el tema Analizando los rivales Uno decía Con Fluminense Y siendo obviamente Realistas Podrías perder Los dos partidos Tranquilamente Pero tú en la previa ¿Firmabas el empate o no? No, si Lo firmaba Contrafirmaba El tema es El cómo El tema es el cómo Porque yo te aseguro que De diez Nueve hinchas alianzas Se firmaban el empate O quizás los diez Pero el tema Luego de ver el partido Y luego de darte cuenta Que lo pudiste haber ganado Que estuviste más cerca De ganarlo Que de perderlo Ahí es cuando dices Hermano Pucha Me sabía poco La igualdad Vamos a escuchar Ahora A Hernán Barcos ¿Les parece si vamos Con Barcos Y luego ya vamos Con las declaraciones Del técnico de alianza Vamos a escuchar Al pirata Que ingresó En el segundo tiempo Le costó Le cuesta el ritmo Yo creo que Barcos En este tipo de partidos No va a ser titular Me parece que Restrepo Necesita once leones Por la dinámica Dices tú Sí, de todas maneras Y creo que Si bien Waterman No tiene definición Barcos creo que define Mucho mejor Seguramente como tú dices De repente con Cerro Porteño El otro partido Que tiene también seguro De local Podría tenerlo a Barcos De titular Pero bueno Creo que necesita Once futbolistas Que corran los 90 minutos Bueno vamos a escuchar entonces Las declaraciones del pirata Hernán Barcos Ganó medio amargo Por el resultado Creo que hicimos un gran partido En el primer tiempo Sobre todo Fuimos superiores En gran parte del partido Las mejores situaciones Las tuvimos nosotros Obviamente el frente Tiene un gran rival Que no No lo puede dejar jugar O dejar que tenga chances Ellos tuvieron una Y no erra Este tipo de equipo No erra Entonces Hay que buscar siempre Los detalles Y tratar de estar atento En todo El confianza Creo que hizo un gran partido Una gran presentación Compitió muy bien Y la más clara Fueron nuestras Por ahí No la pudimos concretar Pero No vamos tranquilos Con el desempeño En el equipo Obviamente son situaciones Que pasan Nadie quiere errar los goles Todos estamos Para hacerlo Para ayudar Waterman De la misma forma Obviamente también Está triste por esas situaciones Pero Son cosas que pasan Y estamos bien Yo creo que el grupo Hoy demostró Que tiene carácter Que va a competir Estas libertadores Y estamos confiando en eso Era lo que Se había planteado Teníamos jugadores rápidos Para la contra Por ahí Los defensores No eran tan rápidos Entonces yo creo que El profe lo planteó De una forma Muy inteligente Y dio resultado Hasta que nos hicieron el gol Dio resultado Ese Kevin Kevin tiene un nivel De un jugador Importantísimo para nosotros En todos los partidos Rinde A veces más A veces menos Está mejorando La toma de decisiones Que es lo que Uno siempre le exige Y lo viene mejorando Así que Feliz por él también Perfecto Las declaraciones De Barcos Apoyando a Serna Sí, destacando El nivel de Kevin Serna Que hizo un buen partido Ahora También hay que decir Que Serna En esa primera jugada Que queda solo Contra el arquero Se apura Se apura Creo que el tema De la ansiedad Se apura Tranquilamente Podría ir un poco más adelante Era para tirar la larga Y que en todo caso Te hagan la falta Era para tirar la larga Y que en todo caso Te hagan el penal O en su efecto La expulsión Ahora Desde acá Los que vieron mi highlight Dirán Este flaco Está hablando cualquier cosa Ahora flaco Sinceramente Yo no esperaba Este partido de Serna Porque Creo que ni el más positivo Creo que ni el hincha Más positivo Claro Porque lamentablemente Serna no ha estado jugando En su posición Ha estado jugando De extremo Por derecha El carrilero Ahí lo ha estado poniendo El técnico Restrepo Y estuvo confiando más En Barcos y Waterman Ya recién La semana pasada Se animó A poner a A Serna Un poco más adelantado Pero por una necesidad Es decir La expulsión de Barcos Que obviamente No es algo que se espera Finalmente le termina Beneficiando a Alianza Lima Porque ha sido cuenta Que lamentablemente Barcos no va a dar Para 90 minutos No, no Y porque plantea Cosas diferentes O sea, a ver No es lo mismo Salir de contra con Barcos Que salir de contra Con Kevin Serna Un tema de velocidad Se busca algo Algo distinto Y creo que Restrepo lo ha entendido Y creo que Barcos también Barcos es un líder positivo Yo no sé si Barcos En la banca Te ponga mala cara Creo que no Creo que es un líder positivo Y Barcos también sabe Cuáles son sus virtudes Y cuáles son sus limitaciones También Así que Ahora Alianza Con esta presentación No crees No digo meter miedo Pero No crees que ya Se le va a ver Distinto a Alianza Porque desde que Sí, quizás sí Porque en la Liga 1 Antes de Chancas Alianza estaba muerto No, pero va a depender mucho Lo que pasa es que Alianza en Liga 1 Tiene que jugar distinto En Liga 1 No le va a entregar la pelota Alianza Atlético de Subiana Claro Lo que sí Alianza En Copa Libertadores Por lo menos va a depender De lo que haga Ante Cerro Porteño Pero ya Cerro Porteño Va a decir Espérate un ratito Estos ya sumaron Ojo Colo Colo también Yo no sé cuántos equipos Le saquen un empate De local a Fluminense Claro Fluminense es un equipo bravo A ver que ayer Ha hecho un mal partido Pero que no haya contado Con sus grandes figuras Porque no estuvo Cano No estuvo Ganso Quienes posiblemente jueguen Contra Colo Colo Y Cerro Porteño Es distinto Entonces A lo que yo voy Es claro Ya le empataste acá Con esto que tenía Después Fluminense escúchame Va a jugar la próxima fecha Contra Colo Colo En Brasil Yo creo por ahí le gana Y luego tiene que visitar A Cerro Porteño Entonces Tranquilamente puede hacer 6 Claro Tranquilamente puede hacer los 6 puntos Entonces Era el momento Yo siempre digo Por eso te lo decía al inicio Para mí a los brasileños Dámelos en el arranque Cuando todavía no arranca El Brasileiro Porque después Ponen primer hermano Y no dejan de ganar No paran de ganar De hecho a ver No ha ganado ningún brasileño En esta primera fase Ningún brasileño Ha podido ganar En esta primera fecha Ni Botafogo Ni Fluminense Ni Flamengo Ni Palmeiras Que empató también ¿Me entiendes? Primera fecha En la segunda y la tercera Ganan todos hermano No tengan duda Vamos a escuchar Las declaraciones de Restrepo Cinco o seis Situaciones clara de gol Sentimos que Que antes No atacó Situaciones clara de gol Que no sufrimos En cualquier día Más allá de que El control del partido Lo tuvimos defensivamente Ellos con la ola Donde ya están muy buenos Sabíamos Estamos jugando Contra Contra un gran rival Con muy buenos jugadores Que tienen un estilo De gol Muy definido Así que Creo que hoy Alcanza Lo pudo haber ganado El fútbol tiene esas cosas Que Que En situaciones Donde nosotros Hemos sido muy buenos No recuerdo Recibidos desde Pelotas Para Hasta hoy Y bueno Tuvimos Un momento De desconcentración El rival Tiene una buena técnica También de cobro Dentro de la pelota Y creo que Que hemos prendido Esa oportunidad De arrancar Con tres puntos De la copa Lo que tiene Que quedar Dentro Para nosotros Y creo De aquí También Valoro A toda esta gente Que vino Es Cómo nos esforzamos Cómo llevamos El plan de partida Adelante Cómo al final Nuestra gente Nos aplaude Con el esfuerzo Y que sabemos Que esto es un campeonato Donde Los detalles Son importantes Esa nos tiene que Pero que también Vemos un equipo Que puede competir Un tipo Que hoy Salió Contrido Todos Entre el gol Compitió Ante La torre Ante hoy Perfecto En las palabras De Restrepo Hablando de que La gente Aplaudió al equipo Le reconoció El esfuerzo Reconoció El buen partido Que hizo Igual debe estar Con una bronca Sí, claro Claro Ahora escúchame Este Qué linda semana De copa Para los peruanos La U Ganando Esperemos que hoy Garcilaso Termine de cerrar Una buena semana Pese a lo de Vallejo Sí, pese a lo de Vallejo Terminó perdiendo 1-0 Pero ojalá que Garcilaso hoy En el grupo de Garcilaso Jugaron Cuyabá y Lanús Empataron 1-1 Empataron 1-1 El día de ayer Así que Bueno Una gran oportunidad De Garcilaso De ponerse como líder Yo siempre digo Conviene que todos Los demás hermanos Empaten Todos los demás equipos Empaten Y tú ganar Entonces ya vas marcando Diferencias de tres puntos Con respecto a los rivales Colo Colo ayer Venció a Cerro Porteño En la última jugada Del partido 1-0 De hecho Lo ganaba Cerro Porteño 1-0 Pero le anularon el gol Por una posición adelantada De Baez Mínima Mínima Ahora flaco También hubo mucha confusión Porque uno veía De la jugada En primera instancia Y parecía que le había chocado Un defensa de Colo Colo Por eso es que la gente De Cerro Porteño celebró Los árbitros no dijeron nada Obviamente Llamadita del VAR Señor Le chocó un jugador De Cerro Porteño Chileno Y lo anularon Y lo anularon El gol fue de Lucas Cepeda Que ingresó por Arturo Vidal De partido No jugó bien Vidal No jugó bien Vidal No jugó bien Vidal Vidal está medio No le digo Está jugando con el apellido Bueno por eso no lo convocaron Tampoco no Gareca no lo tiene por ahora No está jugando con el apellido No está No está en un buen nivel Ahora tiene una jerarquía tremenda No tienes un espacio Porque te la ponen el ángulo Pero Hoy A las 5 de la tarde Arrancamos 4 y 55 10 minutos antes de la previa No 10 minutos No me depende Media hora Gracias Gracias 10 minutos antes 4 y 50 Arrancamos la previa De lo que será El encuentro entre Deportivo Garcilaso Y el conjunto de Metropolitanos de Venezuela Relata quien les habla Comenta el señor Bruno Yinocchio Otra gran transmisión De Radio Nacional Deportes Llevando a sus hogares Torneos internacionales También recordar Flaco El fin de semana Tenemos el día viernes Universitario Ante Alianza Atlético El sábado Manuche Alianza Lima El domingo Cristal Ante Sport Huancayo Y cerramos la semana Con el volei Porque tenemos nuevamente El segundo partido El clásico Entre Alianza Lima Y Universitario Por los cuartos de final De la Liga Nacional Superior De volei femenina El primero lo ganó Alianza ¿No es cierto? El primero lo ganó Alianza 3 a 1 Tiene que ganar la U Para que haya un tercer partido Si gana Alianza Pasa a las semifinales Del tope Del tope